¿Qué es la agrupación de la agrupación? ¿Qué es la agrupación de la agrupación de la agrupación? ¿Qué es la agrupación de la agrupación de la agrupación de la agrupación? ¿Qué es lo que nos decepciona un poquito? No por nosotros, sino por la ciudad en general. Queremos entrar al ayuntamiento y vamos a entrar al ayuntamiento a arrimar el hombro, a remangarnos y a trabajar. Y creemos que lo que esta ciudad necesita es unir fuerzas y que todos vayamos a una, que todos estamos en el mismo barco, para que esta ciudad mejore la situación en la que se encuentra actualmente. Bueno, nosotros no hemos tenido contacto. Hoy no es el día de hablar de pactos, solo ya será parte de la semana que viene. Pero además de eso, nosotros en campaña ya hemos dicho que nosotros no vamos a pactar con nadie. Los ciudadanos quieren que nosotros estemos en la oposición y eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer en la oposición. El ciudadano no va a pactar, ya lo dejamos muy claro en campaña, que no vamos a pactar con nadie, no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Y lo que sí venimos es a trabajar y a arrimar el hombro. Pero no vamos a pactar como un pacto de gobierno estable, no lo vamos a dar con nadie.